Tomarillas, permíteme, no sé, la definición que yo te haría, maestro. Te lo agradezco. ¿Empezó todo por culpa o gracias a tu padre, que en paz descanse? Sí, empezó la cosa enredando. Es decir, por aquello de que un fío intenta dar placer a un padre. Era una época en la que te hablo de mis 10, 11 años. Mi padre paraba poco en casa por cuestiones de trabajo. Y el poco tiempo que estaba en casa, pues a mí apetecía me pasarlo con él. Él tenía por aquel entonces la inquietud de volver a tocar la gaita. Cosa que yo no sabía que, bueno, pues que había tocado la gaita. Digamos que por aquel entonces, siendo un guaje, no sabía la pasión que ya había tenido cuando él era chaval. Que ya me fui dando cuenta del asunto, pues, poco a poco, ¿no? Entonces, como él empezó a querer, o sea, quiso, como te digo, querer volver a la gaita, no solamente quiso, bueno, pues voy a aprender a tocar la gaita, sino voy a ver si hago la propia gaita, ¿no? Porque la que él había tenido de guaje la había vendido, ¿vale? Sí, y a partir de ahí, pues una cosa llevó a la otra. Llevó, pues, a que los primeros modelos que hizo empezaron a gustar a conocidos. De ahí, pues, dio la casualidad de que dieron ahí la oportunidad en el año 1983 de exponer en la feria de artesanía de San Mateo. Y ahí fue donde conoció a Soco Amieba y tras de eso ya, pues, a Soco Amieba gustaron el esgaites. Y, bueno, quiero decir, una historia ya más que conocida, ¿no? Bueno, más que conocida... Todo empezó ahí, digamos. Pero que todo oye poco, porque él tuvo una importancia fundamental en el desarrollo de la gaita y en tirar a la gaita un poco más allá. Pero digamos que todo eso ya fue a posteriori, ¿no? Eso fue una vez que ves que la cosa funciona, que él ni mucho menos de mano, la aspiración era decir, bueno, de ahí cómo hacer gaites, ¿vale? Lo que pasa es que coincidió con ese resurgir que tuvo todo lo tradicional en los 80, ¿no? Después de morir Pachu, pues, digamos, con la transición y primeros años de democracia hubo esa vuelta a lo antiguo, a lo de uno. Y, bueno, según qué temas culturales, unes a autonomías respecto a otros, diéndose más prisa. Pongo, por ejemplo, el tema de la lengua, ¿no? O sea, en otros sitios ya hay oficial en algunas autonomías, las lengües, digamos, autóctones, aquí todavía no. Pero como eso, el resto de cuestiones folclóricas, digamos, baile, canción, música, y sí, sí, en ese sentido, como digo, juntose, en el caso de mi padre, juntose, como dicen los paisanos, la fame con las ganas de comer. Mi padre era un paisano, ¿vale? Es decir, yo nunca lo pillé ningún renuncio en el personal y de los que yo por chavalete y, a lo mejor, por desidia, por lo que sea, intenté cometer, me dijo, como te veo por ahí, te pego una hostia que te saco los dientes, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, mira, chaval, hay una línea y la línea es esta, ni para aquí ni para el otro lado, esta es la línea, ¿no? Entonces, que muy bruto, pero en el fondo también era un cacho de palo. Entonces, quiero decirte que las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas y cuesta lo mismo hacerlas bien que hacerlas malas, hay que hacer el favor, ¿no? Y luego, pues, era muy perfeccionista. Yo, no hace falta ser tan perfeccionista, porque hay más cosas por el medio que hay que contemplar, pero digamos que a él no le fue mal. Entonces, yo es verdad que, teniendo en cuenta que me dedico a algo que tiene que ver con él, conecto con él, y, de alguna manera, sí es verdad que a veces para solitar problemas y para buscar soluciones, sí que busco, a lo mejor, los planteamientos que él tenía, y funciona, funciona. ¿Y sigues con el tallerín ahora, poco a poco, también fabricando? Bueno, a ver, eso fue algo que siempre me gustó. Lo que no me gustó era aguantar a mi padre, la mala hostia que tenía. Es decir, entonces, en un momento puntual, de chavalete que, bueno, yo ya estaba, como te digo, pues, conservatorio, fundas las primeras bandas de gaites, empieces a hacer primeros grupos de música folk, conozco a Michael enseguida, sustituyo a Soco Amieva con el grupo que fundaran ellos, Ubiña, pues, porque él se iba a Mar de Plata, en Argentina, a dar un curso tres meses. Entonces, claro, una cosa, vamos, todo... Yo, digamos, que ya tenía... Empecé muy fuerte en esto de... por la parte, en el artisteo de la música tradicional. Y una cosa, pues, fue llamando a la otra. Cuando decidí el incorporar también el taller a mi vida laboral, o sea, relevando a mi padre, lo que buscaba era ser dueño del mi tiempo. Es decir, entiendo que en el año, doce meses, hay tiempo para todo. Entonces, lo que tiene que ver con actuar y dar cursos y masterclass y estas cosas, las sueles dar en verano, ¿vale? O tiempos de vacaciones, cuando los chavales o la gente tienen, a lo mejor, vacaciones escolares, ¿no? Y en el invierno es el momento de preparar discos y preparar gaitas para la siguiente temporada y demás. Digamos que la idea no era mala. Pero, bueno, quiero decir, esperemos... Eso es lo que quisiera ser. Berto, ¿y el paso por la tele? ¿Cantadera? Sí. Bueno, interesante, interesante donde los haya. Es decir, ahí te conocí a ti, conocí a Ángeles, conocí a toda la gente. Aprendí mucho, aprendí mucho, vamos, de esa experiencia de cinco años, si no me equivoco, cinco temporales. Y, bueno, desde luego, sí, muy especial porque todavía, a día de hoy, la gente te para por la calle y te dice, oh, pues, como todavía siguen habiendo reposiciones y tal, sobre todo la gente mayor, ¿no? Que todavía se sigue pasando pipa con los programas que ya ves tú que, bueno, pues unos, no qué sé, no sé el orden en el que salen porque ya no estoy pendiente de ello, lógicamente. Pero, bueno, sí, la gente te trata con mucho cariño, ¿sabes? Y lo recuerda con mucho cariño. Y muchos piensan que la cosa sigue. Los que ya tienen una edad que anden muy despistados piensen que la cosa sigue todavía, ¿no? Vaya y noche trabajando Desde que muriera padre Yo nunca te vi llorando Lágrimas de pena o hambre Por una cabeza me tejondo un día De aquella coqueta risueña mujer Que al jurar sonriendo El amor que está mintiendo Quema en una hoguera Todo mi querer Berto, voy a pedirte un favor Cuéntame Mira, como hoy es cantante Tengo aquí 99 cantares Voy a decirlo como él Conozco eso, conozco eso Voy a ponerme como él 99 cantares asturianos Que físico en la mi fija Sara y llana Y que ahora voy a pedirte Que este autor Un tal Ismael María González Arias Y la fija Sara y llana Arias Cano Yo voy a abrir A ver, es que te parezca a ti Berto, pero Yo no voy a cantar Conozco ese proyecto Eso es una segunda edición Porque primero fueron Las 40 principales Que ahí eso Eso me Me pidió a mí el favor De editarle las partituras Y ahí ya fue cuando Ya lo amplió Porque fue un éxito el primero Y lógicamente En 40 había un sacude Y es más Bueno Vamos a abrir la primera Me cago mi macho ¿Quién quiere entrar? ¿Quién quiere entrar? No me acuerdo Conmigo en el río Ahí me pillaste A ver ¿Quién quiere entrar? Está ahí muy fácil ¿Sí? En el campo nacen flores Sí, hombre A ver En el campo nacen flores En el campo nacen flores Y en la mar nacen corales En mi corazón amores En mi corazón amores Y en el tuyo falsedades Ay, lere, 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 lere Lere, 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 lere Si la nieve resbala Muy guapa esta melodía Si la nieve resbala, ¿qué hará la rosa? Ya se va deshojando la más hermosa. Ay, amor, si la nieve resbala, ¿qué haré yo? Bueno, cántetela así a la orella, ¿eh? No la tú la llevas, ¿qué diría más él? Claro. Bueno, no hay falta. Va, hombre. Mira, página 27, no hay trampa, ¿eh? A mí me gusta la gaita. Sí, hombre, muy típica. Además, de verdad. A mí me gusta la gaita, viva la gaita, viva el gaitero. Cantala tú también, ¿no? A mí me gusta la gaita, que tenga el fuelle de terciopelo. A mí me gusta lo blanco, viva lo blanco. Como era lo negro, que lo negro es cosa triste. Yo soy alegre, yo no lo quiero. Déjalo, clavao. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.